But I still need love cause I can't pretend And these nights never seemed to go to bed I don't want you to leave while you hold my hand Oh won't you stay with me Hola chicas, como esta? Pues ahora les quiero recrear este maquillaje que me gusto mucho Verlo y pues se los quise recrear a ustedes Ojalá pues si les guste Voy a estar utilizando este color cafecito Que es de la paleta Naked 2 Es el Diz Diz o algo así Diz, ya ven que estos nombres de las paletas de Urban Decay Si cuestan mucho Vamos a estarlo poniendo en esta parte de acá Estas nombres de las paletas de Urban Decay Si cuesta pronunciarlo Que voy a estarlo colocando en esta parte Este color artist es un color cafecito Si mas o menos Y ahora voy a estar colocando en esta parte de acá Que es nuestra cuenca Snakebite Snakebite Que es este Lo voy a estar colocando en esta parte de acá Centradito En lo que es nuestra cuenca Asomna en la salsión Y ahora en lo que es nuestro párpado Yo voy a estar colocando un poquito Del lápiz blanco Pues voy a estar utilizando Este otro color que es de la paleta De la paleta electric Que es el caos Es este Voy a estar poniendo con su rochecita Que trae Pueden utilizar cualquiera que ustedes quieran Y esto lo voy a estar colocando a toquecitos Para que la sombra quede bastante Que se detenga bastante bien Como pueden ver Otra vez mi brochecita Y voy a estar difuminando esta parte de acá Voy a estar poniendo por el lado de abajo Y esto lo voy a estar poniendo esta parte de abajo Y esto lo voy a estar poniendo esta parte de abajo Y ahora lo que voy a estar haciendo Es colocando un lápiz negro O el delineador en gel Como ustedes quieran Yo voy a estar utilizando delineador en gel Y lo voy a estar poniendo por el lado de adentro de mi ojo Y con lo que me sobre de acá Voy a estarlo colocando En las pestañas Topadito, topadito las pestañas Ahora por el lado de acá arriba Para difuminar un poquito lo que es el lado de arriba Voy a estar colocando Este colorcito Que es de la paleta Chocolate Que su nombre es Permítame Salted Caramel Lo voy a estar colocando Para acá del lado de encima De lo que acabamos de poner El white chocolate Luego les haré un review De esa paleta De la chocolate De Too Faced Y la voy a estar colocando En esta parte de aquí Colocando Ustedes pueden Un delineador Que es este Que es un doradito Ustedes pueden poner Glitter Si quieren Yo no voy a poner Glitter Ahora voy a poner Este delineador Que es un doradito Y voy a estar delineando Mi ojo No voy a poner Por el lado de arriba Lo que es delineador Negro Solo voy a estar colocando Este Con mucho cuidado Porque si no Luego se mancha Ya me paso en el primero En el primer ojo Que maquillé Me manché Toda tuve que volver A hacer Medio arreglarlo Ahí Lo que había hecho Con mucho cuidado De este delineador Voy a poner Casi dos Capas Hasta que Puedan poner Las capas Que ustedes quieran Hasta que tengan Hasta que cubran Bien todo Como ustedes Lo deseen Porque al pasarlo Queda como Un color Se queda dorado Pero Como que se mira Todavía el azul La sombra azul Y no queremos Voy a dejar Que se seque Un poquito Voy a poner Mis pestañas Y luego doy Otra pasada Más o menos así Ahora lo que voy a estar Haciendo Es pasando Más Del delineador Con mucho cuidado No mancharse Las pestañitas Porque esto mancha A pasársela Otra vez Ya cuando El delineador Ha secado Y ya queda Más Más Este Como lo sé Ya me mancha Aquí El delineador Queda más Ya no se nota Más Lo que es El azul Tiene que secarse Vamos a sacar Una pequeña Cronita Aquí Y voy a estar Lo poniendo Un poquito Por el lado Como pueden ver Me mancha Un poco Lo que son Las pestañas De arriba Voy a agarrar Un hisopo O algo Y voy a pasarla Con cuidado Aquí A limpiar Pero de todas Más No se preocupen Porque voy a poner Un poquito También De Máscara De pestañas En ellas Así que Ahí lo va a cubrir Voy a estar Colocando Para que lo cubra Ya no se ve Y voy a estar Colocando Otro poquito Por el lado De abajo También Voy a agarrar Una toallita Y la voy a limpiar Con cuidadito Así Vamos a no mancharme O no quitarme Lo que ya maquille Vamos a dejar Que se seque Un poquito Esta parte Y como ya Pusimos Yo voy a poner Un poquito De crema Otra vez Porque como Yo ya había puesto Todo esto Pero como no me eché Y tuve que limpiar Yo voy a poner Un poquito De mi crema Para que no me quede Esa parte Que acuérdense Que son partes Importantes Voy a pasar Otra vez Otro poquito De la base Que yo ya había colocado En esta parte De acá Ya le he colocado Un poquito De base Y ahora pues La voy a difuminar Con cuidado A modo de no Llevarme También El maquillaje Que acabo De colocar Voy a estar Colocando Este Que es Bastante Bonito En forma De verde Así Y ahora Lo voy a estar Difuminando Si Limpiamos nuestra zona. Y lo que voy a hacer ahora es poner mis polvos translúcidos también. Y voy a estar reponiendo en nuestra zona T. No es necesario poner mucho, nada más los que se agarran con la brochecita. Colocando un poco de mi contorno, contorneando la cara. Esta parte de acá. Colocando en mis mejillas casi encima de lo que ya habíamos colocado de nuestro color cafecito. Con un bonito rubor, es muy suave. Es muy suave, no es nada escandaloso. Fíjame también. Voy a estar colocando también mi iluminador. Que es este, de Mary, de... Es este sí, de Balm, es de la marca de Balm, brocada en mis mejillas. Y esta parte de ahí, de la nariz. Acá. Voy a estar colocando este que este... Este rímel. Se llama Crunch. Crush. Se llama Crush. El maquillaje, chicas. Espero, pues, si les haya gustado. Espero y les haya hecho desagrado este. Es una recreación, como les dije, de un maquillaje que yo vi, que me gustó. Y dije, pues, lo voy a intentar hacer. Y ya está, es como me quedó. Espero, pues, que sea desagrado. Dios me los bendiga. Bye, bye.